Cuando tu maleta sale la última y ya te estabas mentalizando en plan, bueno, así ya tengo la tarde libre y no tengo que deshacerla, pero he salido. El cumpleaños de Alvarito nos vamos a Nueva York 10 días, 10 días, suena maravilloso hasta que te pones a buscar un alojamiento, venga hasta luego. Y es todo asquerosamente caro, o sea, a ver, una cosa es caro, bueno, pues eso, haces un poquito de apaño y lo pagas, ¿no? Pero otra cosa es Nueva York 10 días, suena maravilloso hasta que te pones. ¿Alguno de vosotros sabía algo de, pues eso, apartamentos, alojamientos más baratos, ofertas incluso, descuentos, lo que sea? Por favor. De verdad seguro que hay cosas con las que todavía no puedo. No levantes la voz, ni me pidas perdón. Como todo soy mi químico, todos los veranos. Ahí va, ¿cómo has hecho para conseguir tus abdominales y toda la pesca? Bien. Os expliqué que no he hecho un abdominal ni una flexión en mi vida, Julio, entonces eso era, pues que venía de serie y no sé por qué. la cosa es que me empezó a rayar porque a pesar de que yo os dijese que era mío y que no sabía la razón ni nada pues la gente me seguía escribiendo eres una mentirosa y te matas abdominales y bla 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 nunca he hecho abdominales empecé con sabre y no hago abdominales hago unos ejercicios para reforzarlos y los voy a dejar de hacer, os voy a explicar por qué pues me encanta porque ya he encontrado lo que es y así puedo callar las malditas bocas porque ya me tocaban las narices ya era como joder, o sea si realmente fuese por hacer deporte os diría lo que hago y punto y ya se llama diástasis del recto abdominal por lo visto le sale como a dos de cada tres embarazadas después de tener los hijos y demás porque claro aquí hay una criatura entonces lo que son las dos partes de chocolate por explicarlo de alguna manera más sencilla pues se separan un poquito bien pues resulta que a mí ya me vienen separadas de por serie estoy mal hecha no hay otras maneras de que acabe ocurriendo esta cosa pero lo que me parece curioso es que gracias a saber esto entiendo por qué tengo unas posturas muy malas y tengo la espalda muy mal es porque esto lo dificulta todo muchísimo dificulta muchísimo tener la espalda bien dificulta mucho tener la espalda recta bueno entonces por eso o sea ahora es como que todo tiene sentido en mi vida puede ocurrir por un montón de razones o sea por el envejecimiento porque los músculos pierden fuerza por eso no puedo hacer abdominales porque me cuesta el triple que a cualquier otra persona no sé es como wow entiendo todo que eso que muchos veis bonito es un defecto y así es y entre ellos otros por ejemplo yo tengo entre las piernas mucho mucho espacio bueno ahora no lo veis por la sombra eso es porque mis piernas tienden a andar torcidas un poquito torcidas y es por eso por lo que ando como una modelo yo ando así no ando así como la gente normal ando muy 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 así porque mis piernas están torcidas no se me ven o sea no se me ve que están torcidas porque es como que se hace un hueco entre los muslos que es la tight gap esa que hace unos años todas las niñas se morían por tener pues eso es otro defecto no se me ven las piernas así si me entendéis o sea no están torcidas como tal pero al estar mirad es que os lo voy a enseñar al estar muy separado de esto pues tiendo a andar así pues con esto cierro el tema de la abdominal misterioso y es que me parece muy curioso que hay cosas que el ser humano ve bonitas en el cuerpo sean defectos o sea realmente vamos a encontrar en la naturaleza y escribiendo muchísimas porque sobre todo sois mujeres y por lo visto esto sobre todo le pasa bueno más le pasa más a las mujeres que a los hombres pero también a los hombres me estáis escribiendo muchísimas que os pasa lo mismo y que os acabo de abrir un mundo es cierto hay cirugía para esto o sea a ver yo no me lo voy a quitar porque pues a mí me gusta mi raya y es como un defecto mío aunque ya le he cogido cariño ¿no? pero es heavy último es que a mí me parecía raro que Peña que perdón por hablar así de verdad que ya no estoy estrellando por cierto no fue un porro en mi vida que he puesto eso porque es una frase hecha de estas de Twitter pero bueno sigo que hay gente que se mata a deporte no tuviese eso y digo yo a ver ¿qué está pasando? después de esto solo me queda una duda en esta vida mamá ¿por qué me hiciste tan mal? es que no os he enseñado todos mis defectos pero de verdad que fliparíais con cada cosa por ejemplo no sé si habéis visto alguna vez mis pies no os los voy a enseñar porque son asquerosos mi dedo corazón del pie está tumbado real o sea se tumba encima del anular y del meñique en plan Dios que hay tantas aunque sé yo creo que ha sido post nacimiento o sea como el callo este de aquí sabéis este de dos cuadrados mazo feo pero no o sea ¿por qué os estoy contando esto? creo que realmente lo que ha pasado en el pie es que mi madre cuando me probaba los zapatos tocaba en plan a ver si tocaba adelante el dedo gordo pensando que iba a ser el más largo pero no el más largo del medio el paso de los años pues lógicamente si llevo lo llevo siempre ahí en presión aprisionado pues mamá que no diste ni media siento estar haciendo tantas historias hoy pero realmente he visto una cosa que me parece muy interesante muy curiosa realmente todos lo sabemos pero nunca lo hemos visto tan heavy y lo he visto en los stories de Gerard de mi Gerard entonces os lo voy a comentar resulta que los últimos años pues la originalidad de mi Instagram ha desaparecido los que vivimos aquí muchos años lo sabremos y es así entonces quiero que veáis esto el siguiente dirá que es por falta de personalidad yo realmente creo y quiero pensar que es porque los influencers odio esa palabra pero es que no hay otra manera hasta que se inventa otra palabra hay que decir esa pues se influyen también entre ellos entonces realmente yo voy a el piedro ese en lo alto de una montaña y he visto esa fotaza y digo yo también la quiero y me la saco y como es una fotaza pues la subo ¿me entendéis? yo quiero abrir aquí un debate y quiero que me comentéis en la foto que he subido hoy lo que pensáis sobre eso sobre si realmente es el tener poca personalidad o que simplemente al igual que si alguien me ve a mí unos pantalones divinos de la muerte se los compra sea influencer o no yo si le veo a una chica sea influencer o no una falda que me encanta pues probablemente también me planteé comprarla y lo mismo con las fotos creo que es algo lo que es el contenido de Instagram es algo de lo que me estoy concienciando mucho en estas vacaciones en Bali podía haber sacado las fotos que todo el mundo ha sacado haberme ido al columpio este enorme y sacarme una foto ahí o sacar fotos a los campos de arroz X y no lo he hecho ¿por qué? porque estoy cansada ya de ese contenido es que justo haya salido esto hoy me ha llamado la atención y quería compartiroslo pero yo creo que no va más allá que no es un me voy a copiar de esta persona ¿sabéis? sino que es la vida ¿no? vemos cosas y luego las repetimos esto no os digo que luego me vaya por ejemplo a Las Vegas y me saque una foto en el letrero de Las Vegas como todo el mundo hace ¿me entendéis? pero es como que llega un momento en el que como tú mismo te estás cansando de consumir algo estás buscando cosas esto os voy a enseñar cuatro fotos mías que creo que me encanten porque las veo diferentes las veo originales o lo que sea os voy a poner alguna cuenta de Instagram que me gusta mucho por lo mismo ¿vale? siento de verdad cortaros el rollo a este level pero las fotos las voy a poner ahora pero las cuentas de Instagram me las quiero currar más quiero investigar entre todos mis seguidos y os las pongo mañana por una razón no me deja enseñaros los stories de Gerard así que os dejo aquí su Instagram que aparte es una maravilla así que si no lo conocéis yo no sé en qué piedra vivís así que lo he dejado